¿Hola? ¡Ey, ey! Vámonos No, aquí nos podemos quedar, güey Y dominar el espacio-tiempo El problema es donde salgas tú, traidora ¿Pero qué tal si tú eres traidor, eh? ¿O qué tal que tú eres traidora y ya valí, verga? ¿Me explico? ¿Te parece? Sí, ya llegó un tercero Y verga No puedo estar ahí sola un rato Comandito, no puedes dejarla sola, güey ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Mariana! ¡Mariana! ¿Qué pasó, Aldo? ¿Qué pasó? Amigos Dime, Aldo Podemos cambiar de mapa, siempre jugamos este, güey Tú escogiste este, pendejo Yo voté por el otro, güey A mí lo que me gusta de este mapa, güey Es que si hay gente, güey Mira, tú les disparas y no van a saber ni qué Se apendejas Vámonos, vámonos ¿Qué pendejo estás, güey? ¿Y ahora van a venir? ¿Pero les tiras una flamigeria? Pendejo, no hagas eso No, Natalán Si viste lo que hizo, no mató a ese cabrón Ey, soy el detective Soy el detective Tranquilos, mientras yo esté aquí Todo va a estar bien Ey, bajemos a los de la torre primero Son los primeros sospechosos Vamos, vamos, vamos Ey, los que están en la torre Bájense a la verga Bájense a la verga los de la torre Ey, ey, cuidado, Steph No subas ¡Step! Soy el detective Bajen sin arma, por favor Váyase a la verga, mijo Usted empezó esta pinche guerra Váyase a la tarde donde corresponde, p***o Hable bien, hijo de su p*** madre o lo veo Dame chance Dame chance, dame chance A ver, deja checo, deja checo Era un traído No, Renraiz es la otra c***a Pinche Renraiz c***a Entre más viejita, más ojete No te pases de verga, güey Por andar volteando a ver otro lado, güey ¡En en in! Ven, 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 c***o A ver, te ayudo Hazte pa' atrás, hazte pa' atrás Hazte pa' atrás Buena, buena, ven Una fila de todo el mundo, una fila de todo el mundo Vamos al tester, güey Vamos al tester Al tetas, al tetas Rápido, rápido, rápido ¿Dónde estás, dos tetas, voy yo? Está arriba, está arriba, está arriba Lo activé, pero lo activé muy tarde P***a madre, me bugué, Nenis Me bugué, no mames Estamos amarrados del peli Es como los perros que se quedan pegados P***a madre, Nenis Nenis p***a madre, güey A ver, tiene que haber uno No, 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 no No le peguen, no le peguen No le peguen, espérate Agarra un objeto, güey Agarra un objeto ¡Ahí está, ahí está! ¡No! ¡Qué malo! Ahora sí, vamos a ver Tenemos Tenemos El bloque No, no está el bloque, güey Búsquen el bloque, búsquen el bloque Rápido Nos vamos a matar a todos, Roger Nos vamos a matar a todos, güey ¡Ey, el único que no está es el aldojeo! El aldojeo está muerto, güey Ah, bueno Entonces vamos a sobrevivir ¡Ey, chécate en la torre A ver si está el bloque, güey En la torre Chécate si ahí está el bloque de oro, güey ¿Qué haces, güey? ¡Sube! No, pues me da c***o, güey Que lo vayan a matar, güey ¡Eh, güey! Algo está explotando, güey ¡Natalán! ¡Mataron a Natalán! ¡Chécalo, detective! ¡Chécalo! ¡Mataron a Natalán! ¡Lo explotaron! ¡Nada! ¡Detective! Yo como b***a Lo voy a explotar, detective Yo no fui, detective ¡Ah! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo, güey! Güey, pero ¿de qué se murió un Atalán, güey? ¿Cómo explotó? La metió una granada, güey Al petito Talaber Y yo casi me muero puñetas Por tu perra culpa, güey Encontramos el bloque de oro Ahí está el bloque de oro Ahí está Voy yo, voy yo A ver, a ver Al botón Para testar Al botón Al botón Al botón ¿Quién está aquí afuera? ¡No! ¡Era la palanca, puñetas! Ahí dice, güey ¡Lever to open hatch Open when red! ¡Ah! No, era el botón, güey ¡Métete al tester! ¡Métete al tester, Matalan! ¡Necesito que te hagan ti, Matalan! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo no soy yo! ¡Oh! ¡Soy yo, p***o! ¡Soy yo, puñetas! Espérame, dígame cómo ¡Enenin, ven! ¡Enenin, estás muñeado, famoso p***o! ¿Cómo que estás muñeado? ¿Cómo que estás muñeado? ¡No, mames! ¿Cómo ven? ¡Se lo chingaron! ¿Esto qué? ¿Por qué lo puedo matar? ¿What the fight? ¡Vete a la verga, p***o muñeado de mierda, güey! ¡Ey, trate el bloque! ¡Ren! ¡Tráete el bloque! ¡Órale! ¡No sé cómo agarrarlo! ¡Clic derecho! ¡Clic derecho! ¡Yo lo cojo, yo lo cojo! ¡Ey, ey! ¡Deja de incomodar! ¡No, no, no! ¡Deja de incomodar, p***o! ¡Gracias, comandito! ¡Vaya, chaval! ¡Vaya, chaval! Tú me dices si te incomoda, Ren, y no lo volvemos a invitar nunca más. Y le truncamos la carrera. Sí, sí, la otra vez pensé que me estaba robando besitos, pero luego ya vi bien el clip, porque estaba yo enfrente de él. ¿Qué pasó, mi comandito? Pero luego ya vi el clip y dije, ah, no, porque lo estaba persinando, lo estaba persinando. ¡Epasó mi comandito! Pero sí me había asustado, ¿eh? Sí me había asustado. Estás tremendo, comandito, ¿no? No, no, no. Cierrala y esa es el botón, apa. Comandito, ¿qué? Esto está muy sospechoso. Primero el beso, directo. ¿Qué dices, güey? Comandito de tracción. ¡Ah, p***o, güey! Es el... Es la palanca. Es la palanca, es la palanca, güey. Me equivoqué. Cometí un error solamente. A ver, ¿qué está pasando aquí? Estamos tenciando, estamos tenciando, estamos tenciando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me metieron? ¿Dónde está ahí paso? ¿Dónde está ahí paso? En la madre. Necesito vida. Voy a la torre, voy a la torre. Escúchame, p*** de cacas. Ya les dije a todos que vinieran a chingarte. ¿Qué? ¿Por qué? Ya les dije a todos que vinieran a chingarte. Ahí vienen todos. Lleva lista, güey. El traidor mamá, loco, t***o. Güey, güey. Ven, comandito. Mira, güey, toda la comida que hay, pero no mames, güey. No se te han tocado una pizzita, güey. Mira, y acá hay más, güey. Y estas son hamburguesas. Vete a la mierda. Hop, Whopper se llaman. Pero será la hija. Incluye vegetales, ¿ok? Unos aritos de cebolla o algo así para que enflaques. ¿Para que enflaques? ¿Para que enflaques? ¿Se dice, güey? ¡Para que enflaques, me dice, güey? Vete a la... ¡Para que enflaques, p*** de perro, güey! No mames, güey. No mames, comandito. De mal en peor, güey. ¿Qué tristeza, mi Ren Rice? ¿Qué tristeza? ¿Mi gordofóbica? No, perdón. Es broma. Es broma. Sí, vamos. Nos puede estar escuchando literalmente. Ey, ¿qué están haciendo? Soy el... Ey, ey, ey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? El silencio invadió todas las casas de Italia. ¿Qué pasó, mi paquenflaques? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi ensalada paquenflaques? Aldo, Aldo. Ey, Aldo. Güey, estábamos viendo el menú de arriba, güey, que Ren Rice le dice al comandito. Mira, güey, y tú pa' que agarres, ¿cómo se llama? No sé, una coca cero pa' que enflaques. Así le dice. Mi comandito estaba triste, güey. No mames. Y la re... No, no. Sí, güey, la tía, güey. Entre más edad. No mames. ¡Royer! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pendeja que hiciste! ¡Esta talán, güey! ¡Esta talán, es esta talán! ¡Sí, no seas mi idiota! ¿Hola? ¿Hola? No, no. Con todos menos contigo, mi Ren. Tú te metes con los personales. ¿Dónde estás para decir tus verdades? ¿Qué me vas a decir? ¿Que no entreno, culo? Comandito, ven, gordo. Vamos a buscar aquí a uno. ¿Qué le pasa, güey? Comandito, gordo. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Mátela a la gordofóbica! ¡Mátela! ¡Mátela! Güey, ibas tan bien, güey. ¿Cómo? Del odio al amor. Digo, del amor al odio. No mames, mi comandito. ¿Quién lo mató? No. Ok, ya, ok. Yo no lo maté, güey. No sabía que le estaba afectando a Comandito. Es la primera vez que digo gordo en directo, ¿sabes? No apagué, no apagué. Ya estoy clipeada, ya estoy clipeada. Es broma, güey. Es broma, güey. Fue de cariño, fue de cariño, fue de cariño. Fue de cariño, fue de cariño. Te dijo Osito Perú, güey. Te dijo Osito Perú, te dijo, güey. Güey, si a mí me dicen gordo de cariño, güey, me mató. Güey, a la verga, no mames, güey. Güey, te digo, ¿por qué no te pusiste este skin, comandito? Le digo, ¿por qué no te pusiste este skin? Amigos, ay, Mariana. ¿Cómo sabemos que no eres tú, güey? Ya mató a un traidor. Porque yo estaba explorando las tiendas, güey. Entonces es la Renrise, güey. La gordofóbica se llevó a Comandito para matarlo. Sí, se lo llevó, se lo llevó para matarlo. Vamos, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. No, comandito. Mira, yo nunca he dicho esa palabra tan grosera. No es cierta. La que te diga no es cierta. Los sujetos podemos escucharlo todo. Te dijo gordo, comandito. ¡Mátala! ¡Píntala! No me mates. ¡Dime, dime! No te preocupéis. No te preocupéis. ¿De verdad? ¿No te ofendí? Lo he hecho, he hecho. Ya está. Dile, mi comandito. Ok, comandito. Hoy te voy a stalkear, como quiera. Hoy te voy a stalkear y voy a ver tus fotos. Y voy a ser sincera contigo. Ok, voy a ser sincera. Ok, eso es lo que va a pasar. Sí, sí, tú me arrasó los comentarios, comandito. No, 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 no. Aparte de eso, ¿es moreno? Aparte de eso, ¿es moreno? Pásame, por favor, una foto de comandito. Ahorita te paso una foto de comandito. Ahí voy, ahí voy. Aparte de feo, es moreno. La Ren, güey, vete a la verga. No es cierta. Vámonos, nenín. No la mates, que le duela. Oigan, mataron allá abajo al comandito, güey. Pero creo que lo mataron con... No, creo que fue Ren, creo que fue Ren, ¿eh? No, 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 lo pillo, lo pillo. Yo estuve contigo. Sí, sí. El comandito le dice a Ren, oye, te voy a stalkear ahorita. Me voy a... Ya, 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 espérate. Fue la que te disparó, pendejo. Es que le dispararon al lojeo. Era inocente, era inocente. No sé por qué le disparó al lojeo. El detective Tiburoncín. Uno de ustedes tiene que mentir. ¿A quién le creo? Yo no soy, yo no soy. Muchachos, escúchenme. Soy inocente. Crean en mí. No eres inocente, gente. Inocente es mi huevo. Güey, lancé la granada por amor. Los traidores están en el baño. Los traidores están en el baño. Los muertos no hablan. ¡Sale el... 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 ¡El traidor es Renra... ¡Es Aldo! ¡El traidor es Aldo! El que dijo que el traidor es Aldo es el traidor, güey. ¡Aldo Geo está muerto! ¡Cállate! ¡Tú estás muerta! ¡Cállate! ¡A la ver... ¡Qué haces! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muchachos! ¡Soy inocente! ¡Te lo prometo, Natalán! Eh, sí, men. Espéreme. Ahorita platicamos. Es broma, men. Todo al final del día es broma. Todo lo de Renraiz y Comandito es completamente broma, eh. No crean que es algo real. ¡Enenin! ¡Te prometo que soy inocente, güey! ¡No me hagas daño, güey! ¡Ya queda bien poquito, güey! ¡Picky promise! ¡Te lo prometo! Mira, voy a tirar mis armas. ¡Checa el elevador! ¡Tírame! ¡Tire mis armas! ¡Y si mato a Roger! Es que no creo que sea Roger. El traidor está acá. Mira, ven. ¡Eh, Ren! ¡Eh, Ren! ¡Eh, Ren! ¡La encontré! ¡Está ganando! ¡Eso es mi tocador! ¡Me permiten! ¡Te me atravesaste, p***o! ¡Te me atravesaste! ¡Hola, Ren! ¡No mames! ¡No, Ren! Ren, ya no estés triste. Ya no estés triste. Ya estamos hablando todos de que es broma, mi Ren. No te preocupes. Ren, ya sabemos que eres gordofóbica, amiga. No pasa nada. ¡Ay, Dios mío! Buenas tardes. Soy el detective. Soy el detective, güey. ¡Detective! ¡Detective! Dígame, ¿qué pasó? ¡Detective! ¡Detective! A ver, vamos, vengan para acá. ¿Qué pasó? Inspecciona este cuerpo. Inspecciona este cuerpo. Hubo una aquí. ¿Me das un olor a cubo? Permíteme. ¡Ah, es traidor! ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Este? Señor, nos estaba disparando. Escúchame. Nos estaba disparando, señor. Señorita, no puede... No puede matar. No puede matarse. Está arrestada. ¿Por qué? Porque esto es mi pueblo. Es mi ley. ¡Va, va, va, va! Estás bajo su per... ¡Estoy esposada! ¡Estoy esposada! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada! ¡No te quito la esposa! ¡Espera, espera! ¡Ok, ok! Gracias. ¿Cómo lo hiciste? Escúchame. ¡Eh, yo no! ¡Qué bueno que te mataron, puto mono de mierda! ¿Por qué me hablas así? ¡No! ¡Necesito refrescar este seco! Ey, ey, hijo de su puta madre, el aldojeo. No tienes el temple, mi aldojeo. No tienes el temple ni la serenidad, güey. Ey, aldojeo. Sobre el campo, Roberto Baggio miraba hacia el suelo con los brazos en jarra. Ey, en en in, en in. ¿Qué estás haciendo? ¡Aquí está! ¡Vara, vara, vara! ¡Vara, vara, vara! ¡Vara, vara, vara, vara! ¡Vara, vara, vara! ¡Cuándo estás en el samba! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Con la C, perro, con la C. ¡Uy, uy! ¡Nos está dando Aldo, güey! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Albaldo! ¡Todo depende de ti! ¡Nomame, güey! ¡Nomame! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, Ippo! ¡Cállate, mono! ¡Jala la verga! ¿Cómo me traí esta? ¡Jala la verga! Ey, no me vayas a matar, perro No, perro Tengo muy mala puntería Güey, qué increíble está este mapita de Lego, güey ¿Quién es el tipo de payaso, güey? Oh, está bien, yo no voy a matar nada ¿Qué pasó, muchachos? Me da una magma ¿Qué pasó, muchachos? ¿Y la verga? ¿Quieres ver un truco de magia? ¿Es broma, muchachos? No, hoy ando de inocente Regresé, payasito, payasito Lo extrañé mucho ¿Qué pasó, muchachos? Vamos al test Vamos al test Vengan, muchachos, vengan A ver, a ver, a ver Ahí está, muchachos Sigo yo, sigo yo, sigo yo Escucho bien, payasito, pendejo ¿Vuelves a tocarme? ¡A la b***a! Listo, listo Nos vemos en el infierno, p***, perro ¡No! Cularo ¿Por qué confiaste en alguien que le dijo Gordo, comandito? Se están matando, se están matando, güey ¿Qué pasó, muchachos? Llegó el payasito Un truquito, un truquito Un truquito de magia ¡Eh, eh, la b***a de la b***a! Ahí me explotó ¡No subas, güey! No subas, me das miedo Tranquilo, tranquilo A ver, detective, déjeme checo Roger era traidor ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Hijo de su p***a madre! ¡Ey, métete donde dice tester! ¡Donde dice tester! ¡Métete ahí esa p***a! Natalán mató a todos ¡Me traicionaste! Mató a todo el p***o servidor ¡No mames de palabra! ¡Ve, espérate, espérate, güey! ¡Ey, espérate, espérate! ¡Y la vas a perder, p***o! ¡Mataste a todos! ¡El p***o en Natalán piensa que las escopetas son snipers, güey! ¡Qué bonito, men! Snoop Dogg Hace rato que no somos Snoop Dogg ¡Uy, con esta podemos fusilar, güey! ¡Darararara! ¡Es de m***a! ¡Esta canción me gusta, marcó mi fanzino! Aguanta, aguanta Me voy a chingar a uno Quítate Tres, dos, uno ¡Uy! ¡Wey! ¡Fui yo, perdón! ¡No, no, no! ¡Espóseme, espóseme! ¡Imbécil! ¿Qué haces? Ren, perdón, Ren ¿A los dos? ¡Fallé! ¿Por qué te desconectas, Aldo? Aquí te vas a quedar hasta el amanecer, p***o de mierda P***o, güey Ya no estamos en esa época, güey Se acabó, ye ye, papá, ye ye